Gracias, estamos platicando como le habíamos comentado con el doctor Emilio Bizarretea, usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y específicamente en temas de fuerzas armadas. Doctor, bienvenido Muchas gracias don Ricardo, aquí estamos en la batalla como siempre. A ver doctor, platíquenos una primera pues aproximación, detienen la DEA a el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. ¿Qué significa esto? ¿Frente a qué estamos? Una primera aproximación Bueno, en primer lugar hay que decirlo así, es una situación de tensión de premeditación de alevosía y de ventaja siguiendo los elementos Los datos que se han generado desde la denuncia han sido muy contradictorios, tanto por parte de Estados Unidos como las respuestas generadas en particular por el presidente de México sobre la situación Entonces, lo que está generando a veces es una confusión pero esta confusión que está detrás lo único que conlleva es oscurecer los verdaderos intereses que podríamos señalar No podemos decir que no sepa el gobierno o la estructura de Estados Unidos qué iba a ocurrir con la detención Sí podemos aceptar que el gobierno mexicano y en particular el presidente no lo supieran porque bueno hay elementos a favor y en contra pero yo creo que el tema sí está altamente vinculado al caso de las elecciones en Estados Unidos en particular y obviamente está en una vamos a denominarle discusión que la DEA ha generado sobre la búsqueda de recursos para sus propias operaciones Eso es lo que veríamos en términos generales sin embargo ¿qué pasa cuando acusan como no había ocurrido a un general de cuatro estrellas que fue además secretario de la defensa fue el ministro de la defensa y que además fue uno de los militares que estuvo más activo en todo el tiempo de la lucha contra el crimen organizado me dicen usted sabe de esto que en la tropa pues es bien reconocido como un exigente pues de resultados precisamente en esa materia El acto en sí mismo es lamentable es trágico es inédito pero también hay que decirlo es malévolo ¿por qué? porque no solamente ha sido o va dirigido en contra de una persona en este caso el general Salvador Cienfuegos está atentando con estructuras de poder militar y obviamente con la estructura de la clase política la imagen que tiene hasta donde yo conozco el general Cienfuegos entre los oficiales y obviamente entre la tropa es una imagen de ser un general formado profesionalmente fuerte duro pero justo y esto es importante es decir ha sido mal visto el acto y mucho mejor hay que decirlo mal visto la manera en que se ha posicionado el gobierno mexicano al respecto ¿Qué debió haber hecho el gobierno mexicano a propósito de esta respuesta tibia que hemos visto? entre la confusión que se ha generado de si sabía o no sabía en los dos casos el presidente queda mal si sabía y no informó hace 15 días como se ha filtrado en términos de los comentarios que él mismo ha hecho bueno es lamentable que no lo haya compartido con las fuerzas armadas a lo mejor no con el general Cienfuegos pero sin las fuerzas armadas porque existe una cadena de mando aun cuando él esté retirado existe una vinculación donde se señala y no es un acto que tendría que decir como algunos lo han mencionado de encubrimiento es un acto de explicación sobre un fenómeno delicado en sí mismo e institucional y si no sabía pues también es delicado porque entonces significa que no hay ni una buena relación con el gobierno ni con el presidente en la administración Trump es decir en los dos casos queda mal parada la imagen en la figura del presidente a ver doctor bizarretea yo he platicado con algunos militares de rango importante y me dicen que es imposible que el presidente no supiera de hecho la propia responsable de la diplomacia en Estados Unidos la embajadora ha dicho que ella le informó al presidente o sea quien está mintiendo aquí lo que estaría es en este caso una omisión muy delicada y una omisión que va a implicar no solamente tensión cierto distanciamiento entre las fuerzas armadas y el presidente porque finalmente a quien está afectando es a uno de los suyos del mismo presidente aunque él haya servido a otra administración a la del presidente Peña Nieto él posee y mantiene una gran relevancia no solo por él mismo por su personalidad por el rango un general de cuatro estrellas no es un delincuente común y corriente como lo han querido ver ni se le da ese trato en ninguna parte del mundo ya lo hemos comentado en alguna ocasión imagínese usted que el ministro de defensa de Gran Bretaña lo detienen en Bosnia porque tomó decisiones sobre ataques allá pues ¿qué va a ocurrir? claro la relación es asimétrica es distinta nosotros somos débiles ante el encono que podría generar Estados Unidos ¿es una traición doctor Mizarretea al ejército? el tema de traición es fuerte pero yo creo que esa sensación está muy cercana si tuviésemos la evidencia completa de que el presidente sabía más allá de lo que se ha mencionado que le pudo haber comentado la embajadora Bárcenas ¿por qué? porque esto implicaría dolo de su parte y en estos términos estaría afectando el modelo institucional él es el comandante supremo nadie se lo ha regateado al contrario lo han estado apoyando y auxiliando en múltiples tareas y entonces en este momento sí quedaría mal y una posición de ese tipo sería realmente lamentable para el presidente además doctor Mizarretea un golpazo a la imagen de toda la institución castrense en México que si vemos las encuestas desde hace muchos años es una de las instituciones que tiene la mayor credibilidad quizá la última que nos queda ¿qué significa eso? desde luego significa que insisto en esta idea aun cuando sea una parte de la estructura o de los procesos militares en caso particular las Fuerzas Armadas de México de una o de otra manera permea a todo el ámbito en especial del ejército militar mexicano es decir en este momento cualquier señalamiento cualquier crítica que se generara estarían tocando a todo el ejército aquí no se desvincula aunque él ya sea un general retirado aunque haya estado en la posición privilegiada él forma parte de estos activos en retiro que si fueran necesarios entrar en un conflicto mayor estarían dispuestos a otorgar insisto hasta su vida por la patria si nos permite vamos a una pausa no se vaya volvemos no se vaya no se vaya a la patria que se desvincula